esta es esta es la cosa que que hace reduce el tamaño del cráneo y modifica con genes del Kingu verde para que sean trabajadores y entonces muestra esta nueva versión a An y a Enlil lo cual sí que ha sido ya aceptado por ellos ok sigamos así estos son son naves las naves espacial bueno naves que ellos lo llaman como como lo llaman tumua tumua que son naves que se encontraron incluso en en lo me parece que lo mostré la última vez como como unas algunos artefactos de entalla si aquí habla un poco de las zonas habla también de naves habla de más cosas aquí bien aquí estamos ok veamos el jardín del paraíso esto es una nota de nada en genesis veamos que nos dice con todo el sufrimiento como diablo se ha asociado la expresión gan hebreo jardín del paraíso a este lugar el jardín del paraíso tendría que llamarse el jardín del sufrimiento porque había habido tanto sufrimiento en este jardín que porque se llama del paraíso sabes entonces parques menciona la respuesta en la nota 116 de adam genesis en la cual demuestra como ciertos términos entraron en el antiguo testamento a través del periodo helenístico veamos la nota 117 proporciona una información más más interesante sobre elementos del lenguaje que proceden de la época helenística como los hombres griegos de los personajes o dioses cuyos orígenes se han descrito en nuestras páginas hemos tenido que determinar que este material excede el alcance de nuestra página web entonces hay que buscar traducciones esto es un trabajo que si queréis hacerlo por separado en fin dice aquí en que trabaja de noche cuando el sistema de vigilancia está en reposo y los trabajadores duermen regresa a su ciudad de nunquíga eridú para fabricar el nuevo cubí a negar a género homo colocado después después de la primera facción los dóciles ucubí que trabajaban en la colonia hasta este momento eran exclusivamente asexuales pero en que ahora crean nuevos especímenes sexuales de modo que los lúo humanidad los lúlú no puedan ser autónomos y cada vez más potentes en que modela para ellos una nueva naturaleza sueña con el día de que ellos puedan enfrentarse a sus antepasados él trabaja en cuerpo y alma para aquellos que encarnan el ideal que se esfuerza en ayudar y proteger lo que puede ser preservado en nombre de namu y los kadistu diseñadores de vida femeninos que concibieron a los ucubí hace mucho tiempo los nuevos prototipos sexuales se mezclan progresivamente con los otros trabajadores pero en el momento en que esta información se deposita en el girku en el cristal están agrupados en las aldeas cercanas a nunquíga es hermoso extremadamente bueno según la opción de la opinión de enki él está más que satisfecho con lo que ha hecho la situación bueno aquí ya explica un poco cómo desarrolla la situación pero realmente es lo que consigue ya es crear a un ser a gusto de esta gente veamos dice esencia de vida que es la esencia de vida veamos los lu que trabajan fuera del país de más del serpiente pierden poco a poco su familiaridad con la presencia y la constitución física y la constitución física de los jina abul es decir que pasa el tiempo ya no recuerdan cómo son los los reptilianos los jina abul que entran en contacto con ellos deben tener cuidado de usar usar pelucas para no asustarlos y a lo mejor no sé máscaras ok esencia de vida esencia de vida hemos mencionado en otra parte que sam en que estaba tomando de ninma la esencia de vida uzug uzug menstruación aquí hay una cosa que no hemos hablado aún y no sé si hablar de este tema en este curso porque no tenemos conocimiento solamente lo que nos transmite en que nunca lo hemos probado no sé cómo será será que ellos han consumían menstruación femenina porque dice dice que estaba cargado de una esencia vital no sé nada de esto realmente no tengo experiencia no puedo expresarme entonces para mantener mantener su longevidad en las condiciones de la densidad del ki aquí en este sistema solar es decir esta necesidad de la esencia de vida era común en todos los anunna que estaban aquí sin ella sufrían un envejecimiento prematuro aquí tengo que añadir una cosa que si ching es traduce la el libro perdido de en que esto yo os aconsejo leerlo porque no ya no vamos a meternos en esto también porque también es un largo si ching dice que sí que había un envejecimiento entre los anunna y que ha habido un momento cuando ellos no podían llegar a esa esencia de vida pero no dice lo que es sino que según el libro según la traducción de si ching se puede entender como si fuera un producto de no sé de unas frutas o de unas plantas algo muy como si fuera una planta que da vida digamos y la misma cosa aparece en los escritos de en en los en las épicas o no sé cómo se llama de de gilgamesh cuando gilgamesh busca la fuente de la vida y encuentra una planta y habla de la planta que tiene un tenía un olor y luego viene una una serpiente y se lo lleva mientras él dormía en donde se queda sin la planta de dadadora de vida por ejemplo es bueno hay que leerlo también o hay como mínimo entender de qué se trata bien entonces veamos ok así por lo tanto así por lo tanto el cónyuge de cada uno de ellos estaba obligado a darle su esencia de vida y según las leyes votadas por la sal por la asamblea de en el karsak karsak recordad que era las montañas de tauro en en hoy sur de 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 turquía ok las princesas amargi que se habían desposado con los hijos de han compartían esta obligación ellos descubrieron que los efectos beneficiosos de la sustancia se realzaban cuando los cadistu diseñadores de vida la mezclaban con cusig oro recordáis que decía del oro toma ya aquí está aquí está el oro monoatómico cuando le metían un poco de oro como condimento a esa cosa parecía que les daba más vida aún se realzaban por lo tanto llegó un momento cuando ellos descubren esto que no necesariamente deben estar con con las mujeres con las hembras amasutún y no necesariamente deben consumir la menstruación sino que simplemente es bastante consumir el oro es cuando todo cambia ya pero esto ya en poco tiempo pasó ok ok sigo veamos árbol del conocimiento que dice en su nota 122 par se revisa brevemente la literatura sobre otras traducciones potencialmente muy sugerentes que se podrían hacer el término hebreo es lado del génesis considerando generalmente como árbol del conocimiento este árbol del conocimiento está visto como si fuera el árbol de la manzana si y que es realmente es sustancialmente árbol de la penetración un estudio del término proporciona la señal abundante del potente aceite o heraldo digamos presagio del su santuario del potente aceite se traduce algo así sería con otra palabra el semen también puede ser o también la menstruación puede ser pero el semen por qué porque también está cargado de una chispa vital sabes por qué porque lleva cristales ya lo veréis de vida es decir ADN eso es ADN el ADN puede ser visto como árbol de la de la vida árbol del conocimiento porque el ADN puede mantener o contener una infinidad de cantidad cantidad de información si aquí lo tenemos ok si tenéis alguna cosa o duda preguntado ok pero más adelante también hablaremos de esto hemos hablado un poco del ADN ya sigamos veamos que nos dice aquí otra otra marcación dice en lil establece sataman en sumerio significa administradores territoriales como de un rango inferior para ayudar a controlar las actividades en edin estos sataman complementan a los dubu celestes que son frecuencia que con frecuencia se estropean en las numerosas zonas de cultivo que están bajo la responsabilidad de enki ok esto es un tema a ver esta nueva disposición elimina en parte algunas de las funciones de enki como soberano de edin las nin comunican en parte sus órdenes a enki y que entonces debe informar respecto a namu dimes y ninma este nuevo régimen de enlil tiene como objetivo de el debilitamiento de la autoridad de enki sobre los lu la humanidad y las amasutum es como sustituir a enki por máquinas por un tipo de tecnología ok sigamos a ver dice el consejo superior le preguntó si tenía previsto algún destino para los a negara pues entendía que era inadmisible prescindir de ellos él había respondido que este modelo permanecía a su servicio pero sólo a negara son los humanos creados que han sido colocados después pero sólo para vigilar a los pequeños animales ganados mientras que el nuevo prototipo no el anterior a negar a legara creo era el otro u legara que el nuevo prototipo cultivar a ver si tengo ahora ahora tengo dudas en fin a negara u legara cual es primero volvamos a mirar luego revisamos lo que hemos dicho dice pero sólo para vigilar pequeños animales mientras que el nuevo prototipo cultivaría la tierra de edín este sería abel en la biblia como pastor de los animales pequeños mientras que su hermano caín cultivaba la tierra observáis cuál es la diferencia esta es la diferencia entre abel y caín vale entonces aquí dice sentencia el estado de la colonia siguió empeorando los miembros de la asamblea imploraron a enki para que produjera su nuevo trabajador y lo pusiera a trabajar lo más rápido posible para solucionar la grave escasez de alimento que afecta a kalam sumer han había proferido su sentencia en la última región dando plenos poderes a enki en nombre del tribunal divino dice eres absolutamente responsable de tus criaturas enki como ya hemos indicado en este parlamento sin nuestro acuerdo has tomado la decisión de transformar al alacni clon que se encuentra en nuestro servicio dividiéndolo en dos sexos diferentes haciendo que conociera el misterio de la hermandad entre las dos polaridades brindándoles una especie de discernimiento del de que los usunga no aprueban las ni indigir de quienes eres el último granate granate se han encargado de esta tarea por ti en consecuencia son los seres a quienes habían asignado un pequeño trabajo animal ya no copulan como sus hermanos como sus hermanos sus hermanos adam los animales que vagan libremente sobre uras la tierra sino que ahora poseen aptitudes que nosotros no aconsejamos y que se derivan de la doctrina secreta de los ugamus pueblo de serpiente y los cadistu por lo tanto he decidido que los nuevos trabajadores de que fabricarás y perfeccionarás con genes de los ucubi adán homo erectus deben conocer la aflicción del nacimiento fíjate deben arquear su espalda de dolor cuando dan a luz ordenamos que crees una pelvis más estrecha y fíjate en el mismo sentido te pedimos que reduzcas las vidas de tus criaturas esta es la marca de la asamblea de karsak aquí está la sentencia del tribunal divino de esta manera tú serás el responsable del dolor de tus trabajadores y tu destino estará vinculado al suyo pero comprendéis que significa por ejemplo la el dicho no sé si en español es lo mismo pero cuando dices sufrir por a través del trabajo es decir como trabajar como una serpiente y deslizarse sobre la tierra para conseguir tu comida ser un esclavo no sé si es que no sé traducirlo porque en húngaro tiene un sentido diferente quiere decir que realmente la biblia también dice que es el el responsable es decir que la serpiente sea el responsable por eso es decir porque la mujer escuchó al serpiente Dios le castigó que va a tener dolores que vayas a parir con dolores sabes a Eva resulta que ellos tenían un pelvis bastante fácil es decir fijaos en los negros porque tienen más o menos las caderas bastante anchas no como las blancas si que también puede ser las blancas que tienen a veces no pero al parecer incluso las la raza sudamericana como que predominan las caderas un poco más anchas que claro no está no no es que se evita el dolor pero antigua antes la raza anterior podían parir traer a luz al parecer sin dolor con facilidad ok no sufría para eso y es cuando realmente lo obligan a en que volver a modificar aquella raza y hacer que vayamos a parir con dolor vayamos los hombres lo perdón las mujeres la humanidad me refiero quería decir ok sigamos ok vale esto no es tan tan importante bueno aquí en que dice que la fuente me perdone si trastorno la rueda divina del tiempo me siento tan sucio por las manipulaciones genéticas que me han exigido llevar a cabo el nombre de nuestra colonia lo que ese destino me reserva no es peor de lo que ya he experimentado entonces lo que aquí ocurre es que llegamos ya con la con la creación a una a un momento cuando cuando si lenguas cuando ya digamos que a partir de aquí aparece el homo sapiens y y ya no hay digamos aproximadamente otras intervenciones pero si hay pero no no es que no están no sé al parecer no están mencionadas por completo bien lenguas que significa que no lo voy a leer porque me acuerdo bien según parks le damos según parks aparece una cosa en que intenta evitar que enlil tenga una manipulación absoluta sobre estas criaturas sobre los humanos sobre la humanidad lo que hace es que crea lenguas según parks digo según parks crea las lenguas y modifica introduce diferentes eh nuevas palabras denominaciones etc 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 en la gente que ya existía y al con el paso de tiempo cada pueblo elabora digamos así nuevas lenguas por ejemplo digamos que el acadio viene del sumerio y luego de la voz elabora y llega el babilónico cuneiforme también pero aquí en tema de lengua yo discrepo un poco porque al parecer como dijimos esto lo voy a extenderlo un poco más la próxima vez el tema de las de la escritura rúnica que viene de los sirios existía antes que incluso el protosumerio ok entonces hay otra cosa más que no solamente mi teoría sería que no solamente en que interviene aquí en en modificar la emesha en emenita y en otros más sino que también hay otras influencias por ejemplo por el sirio metido aquí pero al parecer también hay una infiltración digamos así infiltración del del de los urma en el pueblo que vivía en áfrica de norte hoy es decir del del egipcio porque justamente en que ya aprendió el egipcio porque estaba en contacto con los urma entonces desde esta punto desde este punto de vista también se desarrolla otro más ok hay algo en común en todos que podríamos encontrar ciertas cosas en común pero no todas las idiomas son originales es decir el emesha tendría que ser uno original que sería el sumerio o el protosumerio si queréis tendría que ser yo diría así de alguna manera el lenguaje de los ama que sería el húngaro digamos de alguna manera o el sirio el sirio y tendríamos el que es el el egipcio no sé no tengo constancia si hay o no hay otras lenguas básicas otras lenguas raíces en en las lenguas de hoy en en totalidad en el mundo habría algo que hablar sobre aquí en españa sobre la euskera porque no conozco aquí ya no conozco nada quizás la euskera podría venir del egipcio quizás del egipcio ok pero no lo sé tendría que aprender yo euskera y no sé hablar euskera y también tendría que aprender también egipcio claramente que ya tengo siete encima de mí imagínate aprender más idiomas ok vamos a saltar un poco vale Nibiru Nibiru aquí hay una cosa que quiero decir pero sobre todo lo que explica Park hemos visto que según suelo Nibiru es una es un planeta planetoide dirigido por los por los Kingu que ya hemos visto la historia como qué es lo que ocurre qué es lo que propone él según Park Nibiru dice que es el satélite natural de mulge y que cuando Enlil porque es lo que él propone propone que Enlil destruye mulge no dice cómo no explica cuál es el método cómo destruye mulge cómo destruye Maldeck si quieres esta estrella oscura también propone que eh ese planeta sería Nibiru ok es decir planeta ese eh eh Venus el el satélite de mulge sería Nibiru por qué porque según aquí hay un montón de cálculos que ellos han hecho y no sé si si que tengo ciertas eh imágenes ok que él explica aquí un montón de cosas y por ejemplo de diámetros de de recorrido por decir de órbita de los años de órbita etcétera 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 nos habla por ejemplo comparación con 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 y esto es lo que yo quiero también transmitiros a ver dónde están estas imágenes porque me parece que sí que habían imágenes no pero no estas estas son las en fin vale eh vamos a dejar voy a explicarlo dice que Sitchin habla de lo siguiente Sitchin dice en el por ejemplo en el libro de Enki que el hogar original de los Anunnaki es Nibiru ok en cambio dice Parks que las tablillas sumerias nunca dicen esto en ninguna parte en ninguna parte no dicen esto entonces no entiende que por qué eh sí que por qué Sitchin menciona esto por qué por qué dice esto incluso Parks dice aquí en una en una nota que él mismo participó una vez en una charla de de Sitchin y le preguntó a Sitchin por qué dice esto y dice cómo de dónde saca esta cosa cuando las tablillas no dicen nada y la respuesta de Sitchin era siguiente pregunta es decir no contestó Sitchin no contestó a la pregunta evitó la pregunta evitó la respuesta entonces según Parks hay aquí una cosa que los cálculos de órbitas y los cálculos de de tamaño de de tal dice que es muy posible que Nibiru sea el mismo Venus porque después de la destrucción del planeta Venus se se libera de la atracción gravitacional de por lo tanto entra en la gravitación del sol por lo tanto empieza un recorrido elíptico durante miles de años ok pero hay un problema porque porque lo que suelo propone ahora es que realmente se ha destruido mucho antes es decir a lo mejor millones de años antes y sólo después y sólo después es posible la vida en la tierra porque es cuando pasaron los cambios o las modificaciones de las órbitas y sólo entonces era posible la vida en la tierra es decir que él propone que Mulgues ha destruido un millón o dos millones de años antes en cambio Parcs propone que realmente lo que ocurrió es que Mulgues ha destruido solamente hace diez mil años antes sólo diez mil y cuando se liberó Venus entonces se acercó a la tierra varias veces ok y provocó una de las veces provocó el gran diluvio por su atracción de de dime la atracción de la gravitación gravitatoria por eso atrajo el agua a un lado y esto hizo que todo el planeta pues se hundió en aguas no ha sido cubierto de aguas otra cosa que dice Parcs es que dice que no puede ser que tenga tres mil seiscientos años de órbita el planeta es decir Nibiru porque los los acontecimientos no ocurrieron de esta manera porque hay otras escrituras hablando de unos acontecimientos más frecuentes no tan distantes en el tiempo ok por lo tanto al parecer que no es cierto lo que dice Sitchin entonces es un tema que no sé cómo abordarlo en cierto sentido ok entonces es un es que habría que estudiarlo mucho más profundo en cambio hay gente que dice que no que sí que los observatorios han observado un cuerpo celestial que está acercándose hacia nosotros que es posible que sea este Ercolobus Ercolubus o no sé Planeta X que han encontrado algo en el cielo cosas así realmente tampoco sé qué pensar porque mira es realmente este tema es bastante enigmático ok realmente parks nos aporta cálculos nos aporta un estudio bastante minucioso con otra gente conjuntamente según según nos explica también Gary Zeitlin en este caso entonces por eso decimos que es bastante lógico lo que nos propone eh parks porque según los cálculos y lo que nos dice aquí es bastante lógico bien eh no quiero hablar más de esto y vamos a seguir entonces veamos y me gustaría hablaros entonces de un de una cosa que hace aquí el tema de de enki lo que lo que incumbe también a su hermana es que lo que ocurre es que dice según explica parks sam está muy dolorido por la muy dolorido por lo que eh ha sufrido por la pérdida de su hermana Isis o eh y emprende un viaje para aprender cómo hay que reencarnar a los seres cómo hay que traer de vuelta a los seres en ese momento ya empieza podríamos decir lo que es la mitología egipcia en ese momento aquí eh con aparece aparece la primera dinastía incluso antes de la primera dinastía enki lo que hace es que eh busca el modo de cómo hacer eh reencarnar a su hermana y poder estar con ella y amar no y realmente explica un poco este tema para eh cómo es lo que hace es que enki debe pasar otra vez por una iniciación eh de de conocimiento superior de las almas y de para convertirse como decir en un en un ser superior en un kiristi y kiristi en lengua de los abgal significa un elevado ser espiritual quiere decir que con que incluso tiene poderes eh eh sobre la materia digamos como cristo tenía esto entonces nos explica que eh él cruza a través de este de esta iniciación en esta sabiduría y entra como si fuera en lo en el mundo de los muertos y aquí tenemos menciones que incluso podemos encontrar encontrar ciertas ciertos aspectos del ritual y de la iniciación que están escritas en el libro de los muertos en el libro egipcio de los muertos que también está podéis encontrar los libros de los muertos en él en el grupo de facebook entre los archivos ok puedes bus podéis buscarlo ya ok entonces enki lleva a cabo este ritual y consigue traer de vuelta a su hermana y realmente bueno explica el método explica un montón de cosas como como ocurre y tal etcétera etcétera ok entonces realmente si queréis podemos no son detalles y detalles que a mí me interesaban y marqué ciertas cosas y bueno ok habla también de él habla también de él de yahweh cómo se convierte en yahweh habla también de lo que es el mesías aquí nos explica que es mesías tenéis este libro también por favor descargarlo y podéis leerlo habla 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 del del ang que significa el ang también habla por ejemplo nos explica bastante profundamente qué significa cuando él es decir en lil es set y set lo que hace mata asesina a osiris entonces osiris realmente es enki con otra palabra y sencillamente isis luego también aprendiendo este tema vuelve a traer de vuelta de cierto modo aquí están las imágenes de él muy bien vuelve a traer de vuelta a osiris digamos así oa enki si queréis en otro nombre ya porque realmente lo que hace se es oísis lo que hace es que implanta los genes es es decir se fecunda a sí misma con genes de del mismo enki por lo tanto da da lugar es decir trae a luz a orus que es la encarnación del mismo enki y orus venga él dice que se es el orus el vengador se venga por la por el asesinato de su padre y entonces podríamos decir que diríamos que según la mitología se la noche mata a osiris que es el sol el día pero después porque viene porque viene la noche es decir el sol se pone ok habla muy bonito de esto en santos bonacci saltos bonacci explica muy bonito este esta mitología si vale la pena escucharlo y entonces dice que osiris cuando renace osiris mata a set mata la noche y vuelve a salir el sol es decir que se renace es decir osiris renace en orus exactamente pero esto hay una cosa una conexión que tenemos con cristo y os voy a hablar entonces la próxima vez de esto de cristo dejadme ver si me queda algo para porque aquí están justamente las las cosas los cálculos por ejemplo que nos da sobre las órbitas fijaos no sé si lo podéis ver a ver si si muy bien las órbitas de de mulk de mulketab etcétera etcétera ok y veamos por ejemplo a ver si me queda algo para en que en la tierra de los muertos aquí es donde viene esto muy bien entonces en que digamos alcanza este poder de de volver a la vida y y porque ellos son capaces de reencarnar a voluntad en un ser que eligen justo por decir si mi mujer muriera por ejemplo pudiera hacer a través de un ritual a través de no sé no sé qué para crear un nuevo ser en una matriz artificial crear un clon entre comillas de ella misma y que su alma venga a este mismo cuerpo y que simplemente hacer que sea ella misma de nuevo a mi lado clonar incluso con memoria con todo al parecer al parecer ellos podían hacer esto ya ok entonces aquí podemos ver ciertas cosas tengo tengo varias anotaciones más pero me gustaría terminar este tema ya entonces aquí habla de horus también y de más gente a ver qué es esto el secreto bueno podéis leer esta última parte sabéis y porque ya está hablando de temas egipcios yo lo que quería sobre todo es enfocarnos en la creación del ser humano entonces ya ya estamos aquí trescientos treinta y tres porque luego empieza el decodificador lo que es bastante largo también que son las traducciones de lenguaje original sabéis y entonces aquí encontráis las palabras las palabras eh traducidas etcétera etcétera bueno bien entonces eh así es como ocurrió la creación del ser humano ok y y entonces ahora vamos a continuar bueno la próxima sesión vamos a continuar con la eh coincidencia digamos así horus cristo jesús pero no nos meteremos mucho y vamos a continuar ya hacia arriba en la historia para ver eh otros temas pero aún tengo que hablaros que no nos llevará mucho tiempo tampoco porque no puedo meterme en un libro de miles de páginas no es de un libro tampoco pero tengo que hablaros sobre las las tablillas doradas de Transilvania y también de los sirios porque es muy importante conocer esa parte entonces eh la próxima sesión lo tendremos el día 20 de aquí dos semanas ok y nos veremos a la misma hora y eh veréis que esta parte es donde eh tenéis vosotros el privilegio que vais a eh escuchar una teoría la primera vez que que yo realmente he encontrado es una pequeña eh digamos así un pequeño descubrimiento mío y seréis los primeros que vais a tener esa eh porque porque estáis en este curso y seréis los primeros que vais a escuchar esta teoría y entonces eh públicamente lo voy a hablar de esto el 21 de noviembre en una en un congreso de ufología en Jaén donde yo estoy invitado para eh exponer esa teoría bien entonces eh quiero dejarlo aquí bueno entonces un fuerte abrazo a todos y nos vemos y veréis que bonito será que vamos avanzando bien en pasos muy grandes vale un beso a todos chao chao